Estamos con Jorge Andrés Difonso, intendente de San Carlos, donde se desarrolla hoy el seminario regional del IPCBA en Mendoza, tratando todas las problemáticas de la ganadería, que es una actividad muy importante para la zona. Sí, totalmente. Para nosotros, cabe explicarle a la gente que está viendo que el departamento de San Carlos, donde se está desarrollando este seminario el día de hoy, está en el Valle de Uco, en el centro oeste de la provincia de Mendoza, y hemos establecido un esquema de desarrollo económico que tenga que ver con la sustentabilidad, es decir, que tiene que ver con la agricultura, la agroindustria, el turismo y la ganadería. Entonces, por eso, nosotros estamos apostando fuertemente como uno de los ejes de nuestro desarrollo económico de la ganadería. Por eso, me parece que las conclusiones y las charlas en los talleres que se están dando hoy acá son de suma importancia. ¿Están pensando en el consumo de la provincia o también de vender en otras latitudes más allá de la provincia de Mendoza? La ganadería en San Carlos y en el Valle de Uco es incipiente, ha crecido, los volúmenes y las cantidades van creciendo año a año y estamos apostando primero a consolidarla en la región y, por qué no, tener un horizonte bien amplio para todo el país. Es una zona árida donde hay que desarrollar prácticas innovadoras para poder superar las dificultades a veces hídricas, donde no hay una tradición tampoco ganadera, pero están tratando de incorporar tecnología y manejo para crecer en el sector. Nosotros, para el desarrollo de la ganadería, necesitamos el agua y el suelo en buenas condiciones. Por eso es que tenemos una postura muy clara también en la defensa del agua y en contra de la minería contaminante con cianuro. Una histórica lucha de este pueblo que, en base a la ley 7722, podemos defender de la minería metalífera con la utilización de cianuro, porque acá, si se desarrolla en las alturas, puede perjudicar el agua y la calidad y cantidad de agua de los valles. Por eso, queremos la sustentabilidad, apostamos a un esquema de desarrollo sustentable en el tiempo y la ganadería es nuestra principal aliada. Así que estamos trabajando junto con toda la gente que ha venido a todo el país. Muchas gracias.